Y a propósito del caso, hoy tenemos con nosotros al personaje del caso, Ángel Rondón Rijo con nosotros. Don Ángel, bienvenido, bienvenido. Gracias, Dani. Dime una cosa, Ángel, yo creo que usted es el personaje más importante de los últimos tiempos, o por lo menos está involucrado en uno de los casos más sonados, uno de los casos más complicados, uno de los casos que ha generado mayor expectativa y la gente espera que pase una cosa o que pase la otra, que haya condena o de no haberse probado lo que el Ministerio Público imputa, que a usted y otros, a los implicados, se le ponga en libertad. Antes de entrar en esa parte, yo quisiera que nos cuente usted a nosotros, ¿quién es Ángel Rondón? Gracias, Dani. Mira, esa es una buena pregunta. Porque la verdad es que yo he venido a tener trascendencia en el país, si la gente me conoce, después de, ni siquiera a partir del 2001, 2002, cuando yo empecé a trabajar con Odebrecht, sino a partir de cuando explotó el caso de Odebrecht. Pero yo vengo de una familia humilde de pueblo, de campo. Yo fui mozo a la edad de ocho años en un balneario específicamente ubicado en el Macao, en la playa Macao, que hoy hay unos hoteles magníficos ahí. Yo trabajaba ahí lunes, sábado y domingo y me ganaba con propina entre cinco y seis pesos en los dos días. Tú vas a decir, profesor, no hay nada. No, en aquel entonces, un empleado, un trabajador de campo ganaba ochenta centavos de dólar el día. Y para ganarse cinco o seis pesos, tenía que trabajar cinco días a la semana el campo, de siete de la mañana a seis de la tarde. Pero yo me lo ganaba en dos días. Perfecto. Pero no me gustaba esa vida. Porque yo siempre tenía otras ambiciones en mi vida de la edad de ocho años. Decidí... ¿Usted sabía temprano que había una vida mejor? ¿Había otra vida? Sí, había otra vida. Y yo he exhortado a los jóvenes que tienen que emular a otras personas, sobre todo de éxito. Y que puedan... ¿Usted se considera un hombre de éxito? Yo totalmente. Me considero de éxito. Y decidí emigrar a la capital. Un día le digo a mi papá que yo me voy a ir del campo, que me iba para la casa de una tía. Y él me dijo, no, vamos a esperar que hagamos un horno de carbón para que te lleve un dinerito. Y yo le dije, no, no, yo tengo el pasaje para irme allá. Me dice, bueno, hazle una carta entonces a mi cuñada, que me tiene, hermana y mi mamá. Y yo le dije, sí. Yo me edité la carta y la hice como si fuera mi papá. Y en esa carta le decía, que él le decía, mi papá a mi tía, que si yo llegara a ser alguien en la vida, eso sería para beneficio de ella. Efectivamente, yo enterré a mis tíos después de 25 años viviendo con ellos. Mi tía me acogió. Mi tía era exigente con el baño, la limpieza. Me agarró, me metió en un baño. Ella misma me bañó con una cosa que llaman, muso, muso. Hay un musú, un musú. Un fío. Usted llegó, usted llegó. Me limpió. Usted llegó en malas condiciones del campo. Fuimos a la avenida San Martín, esquina Máximo Gómez, que había un colmado de uno chino. Ahí fuimos a hacer una compra. Ahí me brindó el refresco con bicocho. Yo comí bien. ¿Cómo Ángel Rondón, de ser... Sí, sí, claro. De ser Ángel Rondón, ese muchacho de pueblo que un día llega a la ciudad, ¿cómo se convierte en un personaje de esta dimensión? Así es. ¿Cómo usted acumula la fortuna que le atribuye? Bueno, mi tía tenía un colmado y mi tía me puso a trabajar en el colmado. Yo tenía que levantarme a las 5 de la mañana a trapear, limpiar. Entonces, yo trabajaba en ese colmado de 5 de la mañana a 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde yo me iba a hacer los estudios comerciales de archivista, mecanógrafo y tenedor de libro. Yo ya hablo del año 1968. ¿Y cuándo Ángel Rondón inicia en el mundo empresarial? ¿Cómo usted se inserta en el mundo que le ha convertido en la figura que hoy es usted? Gracias. Pero déjame hacerte un recuento rápidamente. En el 1968 yo empecé a buscar empleo. Ironía de la vida. Fui a buscar empleo en la Procuraduría General de la República. Era el procurador de entonces Ana Ivoní Guerrero Valls porque era la de Higüey. Yo entendía que por ser de Higüey, yo de Higüey me iba. Efectivamente me recibía y que sí, estamos esperando el decreto del presidente porque en ese entonces, no sé si todavía sigue, para nombrar a cualquier servidor público, no importa que fuera mensajero, había que el presidente editar un decreto. El decreto nunca llegó. Pues entonces busqué trabajo en el sector privado y más o menos en el año 1969-70, no preciso exactamente, conseguí empleo en la ferretería Mateco. Se llamaba Materiales de Construcción, que está en la independencia frente al cementerio viejo. Ahí empecé, empecé como mensajero, como mecanó para hacer fatura. Y 8 años después, casi 9, terminé siendo contador de esa empresa. Los dueños de esa empresa eran Don Marino Ufán Pimentel, un legendario empresario procedente de Baní, casado con Doña Margot Narri de Ufán. Lo llamó Narri, es hermana, tía de la familia Narri de esta capital, que para mí es la familia más noble que ha existido en este país desde los años 1950. Yo creo que según me dicen y según me dice a mí mismo Don Marino, era una de las familias desde 1940-50, de una fortuna más sólida. De Mateco, ¿a dónde va Ángel Rondón? De Mateco, decido renunciar el 30 de junio de 1977, si mal no recuerdo, en el 78. Y me dedico a importar repuestos de motocicletas y bicicletas, asociado con Cosimo de Lillo, un italiano que trabajó 30 años en Agencia Bella. Él duró 30 años dirigiendo el departamento de repuestos de Agencia Bella y nos asociamos y pusimos un pequeño negocio en la 30 de marzo, número 8. Y ahí empezamos a importar repuestos, eso fue en el 78. En el 1980 decidimos hacer una prueba para importar motocicletas usadas procedentes de Japón. Empezamos importando tres motocicletas, el segundo, tercer mes, 30 motocicletas, cuarto, quinto, seis meses, 125 motocicletas. Y para no cansarte la historia, nosotros llegamos a importar todos los meses 1.250 motocicletas, 10 furgones importábamos nosotros. Y entonces, ¿de ahí qué hace usted? En el 1982 gana el doctor Jorge Blanco las elecciones. Yo tenía excelentes relaciones con el doctor Jorge Blanco, por más que con Jorge Blanco, con un ministro de la presidencia que se llamaba Víctor Livio Sedeño, secretario sin cartera y tenía su despacho en el palacio. Pero además, él fue miembro también de la Junta Monetaria y me dice, Ángel, vamos a poner un banco. Digo yo, ¿y un banco? Yo tenía 30 años, 32 años. Digo yo, perfecto. Iniciamos la promoción de hacer un banco y él me decía, mira, para los empresarios hacer, tener éxito, tiene que tener una entidad financiera que le pueda facilitar crédito. ¿Por qué me decía? Tú no te imaginas la cantidad de préstamos que pasan por ahí para los dueños de los bancos y relacionados de los bancos. Efectivamente, me animé e iniciamos la formación de un banco dominico y pano. Y en junio de 1985, después de iniciar la actividad, la Junta Monetaria nos aprobó la licencia del banco. Hasta ese momento... Si usted fue banquero. Sí. Hasta ese momento, la apertura de un banco era de 3 millones de pesos. La Junta Monetaria, me imagino yo, dijo, y está vivo Bernardo Vega, que fue el que aprobó la licencia. Como siendo gobernador del Banco Central, nos aprobaron, nos aprobaron la licencia, pero imagínate con qué monto, con 6 millones de pesos. El doble. El doble. De lo que se aceptaba. Ellos dijeran, ¿quiénes son estos carajos? No les vamos a decir que no, pero tienen que buscar 6 millones. Bueno, nosotros teníamos casi dos años, tres años, trabajando para buscar 3 millones. Imagínate, cuando nos aprueban la licencia, que hay que buscar 6, digo yo, esto fue para no decir lo que no. Perfecto. Seguimos trabajando, buscando inversionistas como don José Jacín. Él fue, o su padre, fue, digamos, promotor y cofundadores de ese banco conmigo. Y ahí yo asumo la presidencia de ese banco. Participó en la inauguración en los Torre Blanco y ahí sigo. Pero en ese momento, yo también aprendí la representación de empresas extranjeras con don Marino Fan Pimentel. Don Marino Fan Pimentel fue representante en el país de la empresa de energía eléctrica Brambo Berry. Posteriormente cambió su nombre a Siemens. Y ahí es que yo entiendo y aprendo la importancia de representar empresas extranjeras. Que eso es lo que le ha traído el problema. Su condición de representante de Odebrecht en la República Dominicana. ¿Cuál fue la primera empresa que usted representó aquí en el país? Mira, en 1984, dos amigos míos representaban a Michubishi Heavy. Y me hablan que querían que yo colaborara con ellos, con Michubishi Heavy. Efectivamente, me integré con ellos a trabajar. Y logramos vender al Estado Dominicano una planta de 33 mega, 35 mega, por 33 millones de dólares. Te hablo de 1985, 86 más o menos, 85. Que es una planta que está flotante, que está en el río Iguamo de San Pedro de Macorí. Cuando tú entras, mano derecha, por el puente viejo, ahí está esa planta. Esa planta debe tener 30, 40 años. Y déjame decirte una cosa. Mucha gente ha criticado, para irme un poco para allá y volvemos para atrás. Punta Catalina. Punta Catalina es un proyecto excelente y se pagará con crece y le dará servicio. Esa planta de Perú Macorí, que costó 35 millones de dólares en el 1985. Ha habido, posiblemente se ha pagado 10 veces y le ha dejado beneficio al Estado. Y de ahí sigo representando también y colaborando con firmas extranjeras. En el 85, nosotros ganamos la licitación Impregilo, una empresa que también yo colaboré con ello. En el 85, ganamos la presa de Manabao, Bejucal, Taveras. Es una hidroeléctrica que se iba a construir en Jarabacoa. Ese es el proyecto y eso es parte de la historia suya como representante comercial. Pero yo pienso que a la gente le interesa saber cómo se convierte a Ángel Rondón en ese muchacho que un día sale de vacado en un hombre de una gran fortuna, en un hombre de una gran influencia, en un hombre que ha hecho aportaciones a dirigentes políticos importantes del país. ¿Cómo ocurre? Mira, efectivamente, yo cuando estudiaba, que no tenía vehículo, y eso lo vivimos todos los estudiantes, pedíamos mucha bola. Nos parábamos con un libro en la Bolívar, y la gente entonces que tenían carros se paraban. Y yo veía gente, ministro, secretario de Estado, poderosa, y yo dije, yo algún día quiero ser como esa gente, porque tú tienes que tener un referente en tu vida para tener éxito. Y no perdí de vista de que la comunidad política en el país o cualquier parte del mundo tenía cierta influencia. Y mi primera aportación política, en 1970, fue al doctor José Francisco Peña Gómez con 300 pesos. ¿Por qué usted no se me ha hecho político? Mira, es una buena pregunta, y me arrepiento tal vez de haberlo hecho. No sé. ¿A usted le gusta la política? Sí, sí, me encantaba la política. Sin embargo, nunca me inscribí en ningún partido. Sí, tengo que admitir aquí, ante ti, ante el pueblo, ante el mundo, que yo siempre tenía mis debilidades por el PRD. Siempre fue PRDísta. Mucha gente, metíla hoy como PLDísta, pero yo nunca fui PLDísta, ni nunca me inscribí. Sin embargo, tuve excelentes relaciones con Juan Bosch en los años 1970. Peña Gómez le dimos una motocicleta. Y con Leónel Fernández. También excelente. Y con Danilo Benítez. También excelente. Con Balaguer, con Jorge Blanco, Jacob Magluta, Peña Gómez, con todos. Ángel, vamos a hablar de cifras. El tiempo se nos termina, pero vamos a hablar de cifras. No termina, está rápido. Sí, así mismo, ya llevamos un buen tiempo. Llevamos un buen tiempo. Mire, ¿cuánto dinero tiene Ángel Rondón? ¿Cuánto ha pagado de impuestos? Mira. ¿Cuánto ha aportado a la política? Mira, mira, es una buena pregunta. Yo desde el 2007 al 2016, porque me la pidió el Ministerio Público. Yo reporté ingresos al Estado Dominicano por 16 mil millones, casi 16 mil millones de pesos. ¿Ingresos? Ingresos. ¿Y cuánto pagó de impuestos? Aportó casi mil millones, 956 millones exactamente. A la TCS contribuí casi con 200 millones a Infotec, una cantidad de 30, 40 millones de pesos. ¿Y cuánto aportó a la dirigencia política del país? Mira. ¿No lo cuantificó? De verdad que no tengo ese dato. Pero te puedo decir que yo, por no decir a todos los políticos y a todos los partidos, casi contribuí a todos los políticos. Y tú vas a decir, ¿y por qué? Sí. Primero, por las mitades, con los políticos. Y si tú recuerdas que Peña Gómez dijo una ocasión, creo que en el año 68, 70, que los empresarios tenían que pagar el costo de la democracia haciendo aportaciones a campaña política. Porque es verdad que tú quieres hacer campaña política, aportes políticos. Bueno, que tú quieres buscar relaciones, que sé, y una serie de cosas. Yo conocí a un ángel rondón y le pregunto sobre esto a propósito del origen de su fortuna o de la actividad comercial que usted desarrolla. En un negocio agroindustrial, en un negocio de lácteos, en el tema de la ganadería, ¿quién le lleva y cómo incursiona en eso? Mira, si el Ministerio Público, yo tengo que admitir que hizo un buen trabajo, porque ellos mismos determinaron dónde estaba el dinero que yo me gané. No pueden ser las dos cosas a la vez. Si yo me gané 50 millones de dólares en 16 años, 70, lo que sea, no lo pude haber regalado. Entonces, ellos mismos determinaron que yo no lo di a nadie, que yo lo invertí. Pero ellos se encargan de establecer que usted era el hombre del maletín. Y el hombre del maletín suelta el dinero para conseguir cosas. A lo mejor usted lo utilizó en eso. No, ellos determinaron que yo no lo di, ellos mismos determinaron, mira, él lo invirtió en diferentes empresas, aquí están las empresas, porque ellos lo determinaron, aquí está la fábrica de lácteos, aquí está la finca, aquí está la industria de construcción, aquí está la fábrica de asfalto. Ellos determinaron que lo que yo me gané, yo lo invertí, porque no pueden ser las dos cosas a la vez. Yo no pude haberme ganado X millones de dólares, haberlo dado y no haberlo invertido. Entonces, como digo yo, o todo toro o todo vaca. Mire, dos cosas finales y breve ya. ¿Cómo quisiera usted que le recuerde la historia? La gente está terminando por conocer a un ángel que quizás no es el que usted quería que la gente conozca. Mira, yo lamento muchísimo esto que ha pasado. Lamento muchísimo. Y yo no soy una persona que guardo odio, mi rencor. Yo soy una persona que el que me conoce o los que me conocen, sabe que soy una persona afable, identificada con los problemas. Pero dame decirte una cosa. Yo quería que la gente me conociera, mis hijos y mi familia, como una persona que los recursos que se ganó lo invirtió para hacer desarrollar a la sociedad. O sea, desgraciadamente, hoy no es así y debo admitirlo. Yo de pasar de mil empleados que tenía hasta el 2016, hoy pueden llegar a 100. Conviértase en adivino y dígame lo que va a decidir el tribunal colegiado que está conociendo el caso Odebrecht. ¿Qué va a decidir? Mira, a mí me gustaría, y no sé si tú me permites, ser una persona que decidía el futuro de lo que iba a pasar con el expediente de Odebrecht. Me voy a referir a Miriam Gemara. Miriam Gemara, en su voto disidente del 26 de julio del 2017, dijo, Sucede que la mayoría, que la mayor parte de las pruebas que dice tener el Ministerio Público son fruto de las delaciones premiadas que se han vertido en Brasil. Pero una por una no contienen afirmaciones tajantes y precisas sobre actividades de los imputados. Abunda el yo creo. Las delaciones fueron excluidas. Me parece, y en algunos tajante, negativa. Las delaciones fueron excluidas. Y las delaciones fueron excluidas. ¿Qué usted piensa que va a pasar? Pero ella dijo, yo no le auguro mucho éxito a ese expediente si el Ministerio Público no fortalece esa investigación. El Ministerio Público no ha fortalecido esa investigación. Y con respeto, óyeme bien, con respeto a Ángel Rundón, yo no tengo ninguna duda que no debe ser, que no sea una sentencia absolutoria. Y los que están ahí acusados por el Ministerio Público, funcionarios y legisladores, por soborno que recibieron mío, también debieran tener una acusación, una sentencia absolutoria. Ángel Rundón y los otros acusados deberán ser declarados inocentes, en su opinión. No, no hablo de los otros acusados, porque ellos tienen otras dos imputaciones que yo no tengo. En su opinión, Ángel Rundón deberá ser declarado inocente. En mi opinión, en mi convicción y en las pruebas que se han vertido en ese tribunal, Ángel Rundón debe tener una sentencia absolutoria. Y los que están ahí, por soborno que recibieron de Ángel Rundón, tampoco deben ser condenados. Don Ángel, gracias por su tiempo. Mucho éxito. Pero muy rápido, coño. Así mismo es. Mucho éxito. Ángel Rundón Rijo. ¡Gracias!